www.presidentialubri.com 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 Yo me voy a encargar de que ningún deportista peruano no vuelva a pasar por algo como lo quiero pasar. El verdadero guerrero no es aquel que gana todas las batallas, sino el que regresa luego en una derrota. Bueno, yo comencé en la natación cuando era muy chico. Mi mamá me cuenta que yo antes de caminar ya flotaba en la tina. Luego de los cinco años me metieron en la Academia de Club Regatas Lima y recuerdo que en el 25 Mariposa quedé segundo y pienso que a base de esfuerzo se pueden lograr cosas grandes y desde muy chiquito lo aprendí. Desde chiquito era su falta de concentración. Yo entreno a Mauricio desde más o menos los 10 años, 11 años, que ya está a mi cargo, pero lo veo a él nadar desde chiquitito. Entonces era bien complicado entrenarlo. Tú estabas hablando y él estaba buceando. Yo de niño tenía imperactividad, estaba medicado para esto y tomaba Ritalin. Era muy imperactivo y fue la razón por la cual mi mamá se dio cuenta que la natación era mi deporte. O sea, estoy agradecido de verdad con el don que me han dado. Yo no lo veo como un déficit ni como un problema, yo lo veo como un don ser imperactivo. En realidad, desde chiquititos, antes de que aprenda a caminar, él ya flotaba, ¿no? Mauricio era el niño más cariñoso que podía ver, pero también era súper inquieto. Mi mamá ha sido prácticamente todo en mi carrera como deportista. Para que yo haga las tareas, era un trámite para ponerme al día, estaba tres meses o cuatro meses al año de viaje. O sea, mi mamá tenía que estar conmigo un poco más y falsificar mi letra para que yo pueda seguir entrenando. O sea, madrugar con mi mamá y ella copiando un cuaderno, yo copiando el otro para ponernos al día. Mauricio es muy cercano a mí porque su mamá es mi compañera de colegio. Nos conocemos de toda la vida, entonces la relación que tengo con Mauricio es súper cercana, pero eso no quiere decir que yo no sea exigente con él en el agua, ¿no? Cuando él salta al agua se acabó la amistad, se acabó la cercanía y es la relación entrenador deportista, el cual tiene que ser exigente, con mucha disciplina y hacer las cosas bien, ¿no? Ay, con Mauricio hay millones de anécdotas, se podría escribir un libro porque él es, él así como que se enfoca para entrenar también es a veces un poco disperso. Bueno, les cuento que mi primera selección nacional fue la Copa Pacífico en el año 2007. Yo tenía una revancha interna que era mis cien mariposas y 15 minutos antes de la prueba me pasan una botella de gay thread. Y ella estaba en la tribuna y él estaba abajo. Y era de plástico, pero esas con pico. No la agarro bien, me cae la chapa de la botella en el labio. Me tienen que poner 8 puntos. Yo recuerdo que me quería tirar a la piscina. Me tuvieron que agarrar porque estaban llamando mi serie para que yo compita y no me dejaban porque estaba sangrando. Yo a toda costa me quería tirar. Fue en verdad una sensación horrible porque yo me había preparado muy duro, mi primera selección nacional, mi primera sensación de estar representando a mi país, del orgullo de representar a tu país y que me pase esto. Yo tengo muchísimos referentes en lo que es el deporte. Hay muchísimos deportistas que han destacado y han trascendido como Michael Phelps, Ryan Lochte y Las Loche. Pero yo tengo un deportista sudamericano que yo creo que marcó una diferencia en mi carrera como deportista. Es Albert Zubirats, es un deportista venezolano. Yo recuerdo que en unos Juegos Bolivarianos yo nadé muy mal el 200 espaldas. Bueno, me chocó muchísimo la altura. Yo lo quería enfrentar de uno a uno porque era mi meta, era ganarle. Nadie me tomaba en serio en ese momento. Y recuerdo que me puse, estaba acostado, yo era el más chiquitito y recuerdo que me tiré como si fuera uno más. O sea, me tiré a competir, me tiré a ganar. Obviamente quedé segundo detrás de Albert Zubirats, pero recuerdo que llegué a la pared y él me felicitó y me dijo, tú vas a ser un grande. O sea, cambió mi forma de pensar en natación y dije, sí, quiero ser nadador profesional, quiero ser como él y quiero ser mejor que él. Fue una competencia importante para él porque de verdad lo marcó, compitió como uno de los mejores del mundo y lo motivó mucho el tema de que este chico lo felicitó. Yo tengo 13 tatuajes, todos tienen un significado para mí. Uno de ellos es este de acá, que es un colibrí, una flor y una daga. En realidad es un tatuaje porque mi abuelo falleció y cuando falleció un colibrí. Mi abuelo siempre estuvo en todas mis batallas y por eso es la daga. Y la flor significa que siempre estará en vida conmigo de alguna u otra manera. Justo a él le tocó irse a entrenar afuera a Estados Unidos unos meses. Y justo cuando le acaban de detectar el cáncer a mi papá. Pero yo no quería contarle nada porque quería que compita bien este sudamericano. Pero él en el aeropuerto, allá estaba por embarcarse y me llamó. Y decía, mamá, ¿sabes qué? He soñado con mi papá, con mi papá, que le decía papá, y quiero irme a Lima a verlo. No quiero regresar a Estados Unidos. Por favor, ayúdame a ver si puedo cambiar mi pasaje para allá. O si, este... O si, este... ¿Cómo hago? Pero ya no voy a regresar a Estados Unidos. Necesito ir a verlo. Y recuerdo que yo estaba allá, sentía muchísima potencia. Estaba muy triste porque mi abuelo... Mi abuelo para mí fue como un padre. Y siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí para mí. Porque yo en el momento que... que él falleció, yo le prometí que iba a ser el mejor. Yo se lo prometí. Y cuando yo... Llego al Panamericano, se pone la medalla. Me preguntan, ¿a quién se le dedicas? Obviamente, se la dedico a mi abuelo. Porque siempre estuvo ahí conmigo. Y siempre va a estar. Era uno de los mejores días de mi vida. Era el día por el cual yo había soñado, me había preparado. Como nunca lo había hecho en mi carrera deportiva. Y... Llego a los Juegos Panamericanos, gano la medalla de plata. Luego, a los dos días, tenía la final de... la eliminatoria del Cien Mariposas, que era mi mejor prueba. Llegué, clasifiqué segundo. Y luego... Cuando me enteré de lo que había pasado del doping, me dijeron que había dado positivo. Para mí fue un golpe muy... muy fuerte, ¿no? Fue un momento muy difícil. Eh... Habíamos hecho una preparación súper profesional. Él estaba en su mejor momento. Nos llaman de la oficina, del Comité Olímpico, a darnos esta noticia, ¿no? Y fue, pues, como un baldazo de agua fría, ¿no? Tanto para él como para mí. Él en todo momento yo le di mi apoyo. Pero siempre le dije, si cometiste un error, cuéntamelo, porque va a ser más fácil ayudarte. Y me dijo, no, yo nunca... nunca he consumido nada. Así que yo le creí, porque lo conozco tantos años que... Le conozco su trayectoria, que es impecable, ¿no? Y yo lo primero que hice fue, uno, llamar a mi mamá, porque yo jamás había consumido sustancias. Yo caí por dentro porque estaba destrozado. En su momento, obviamente, lloré. Me sentí muy mal. Me sentí horrible, porque toda mi vida, la cual yo me he dedicado a nadar desde los cinco años, de un momento a otro se había caído. Me llamaron del Regatas. Me dice, Rocío, queremos organizar algo especial. Que estamos poniendo una pantalla gigante. Para verlo, que no sé cuánto, vengo con toda tu familia. Entonces, me llamaba a mis hermanos, todo. Y este... Vamos a verlo al club. Y a Regio, ya me he quedado con todos. Con toda la family, ¿no? Y mami, todos. Entonces, él mismo me llama, me dice, mamá, este... Mira lo que ha pasado. Quiero que seas la primera que sepas. Voy a dar una... Una vez. Me da pena. Voy a salir en la prensa en cualquier momento. Que promueve el juego limpio. Hablando. Y que ha buscado sus metas. Con mucho esfuerzo. Entonces, este... Bueno, yo, por supuesto que... Me puse, pero así... Súper preocupada. Me dije, Mauri, pero ¿qué puede haber pasado? No puede ser. O sea, no lo puedo creer. O sea, de verdad fue sorpresa, sorpresa total, ¿no? Y para todos, ¿no? Bueno, es horrible. Y... Bueno, de ahí ya este... Este... La otra entrenadora que estaba acá en Lima... Y avisó a todos los... A todos los chicos, bueno... Lo que había pasado. Nos les contó. Le armaron un video como que... Diciéndole que creían en él, ¿no? Que lo quería mucho. La verdad que fue maravilloso. Mauricio, yo lo quiero como si fuera mi hijo. Cuando sale el resultado, digamos, adverso en los Panamericanos... Eh... Yo pienso que... Si yo no hubiera estado ahí, para Mauricio hubiera sido mucho más difícil. A pesar de yo también haber estado destruida, fui su soporte, ¿no? Toda mi carrera lo he hecho... Lo he hecho limpia. Y he estado... Me he forzado muchísimo y no iba a dejar que mi nombre sea manchado. Yo jamás lo... Yo jamás consumía sustancia. Porque en mi deporte no te conviene que te cortes los rangos de movimiento. Ni tampoco que te... Que te engrose los ligamentos. Tienes que ser más flexible. El estanosolol es una droga que se usa en... En... De uso veterinario. Es para... Para ganado. Y... Eh... Se empieza a utilizar en... Gente que hace sobre todo fisicoculturismo. Las presentaciones de... De estas sustancias vienen en inyectables y en... Y en comprimidos. En el caso de Mauricio se encontró orina. En... En orina se encontró el estanosolol. Existen teorías. Y puede decir desde una contaminación involuntaria por consumir carne. Pero en el caso de Mauricio nunca se llegó a determinar la... La fuente de origen. Eh... No... No cierro esa posibilidad de... De... De un sabotaje. Tengo varias posibilidades en mente. Pero ahondar en un sabotaje. Sin pruebas. Es tan injusto como lo que me están haciendo. Para los análisis de orina. El deportista entra al baño. Acompañado de un testigo de muestra. Analizas la muestra. Si es que... Te sale algún analítico adverso. Hay una serie de consecuencias para... Para el deportista y para la federación. Pérdida automática de medalla. Y... Pierdes todo tipo de posibilidad de apoyo económico. Que termina pues con una sanción de cuatro años de inhabilitación para poder competir. Yo recuerdo que... Estaba en Toronto. Tres horas después de... De... Que salía de la vía olímpica. Me encuentro con un... Con un peruano. Que era chofer. De uno de los... De uno de los directivos. Y... Hablo con él. Y me dice... No te preocupes. Todo va a estar bien. Te voy a mandar una... Te voy a mandar unas estampitas de... Señor de los milagros. Para que te ayude y te cuide. Y eso en realidad... En ese momento... Yo no soy muy creyente. Eh... No creo en muchas cosas. Pero... Hasta ahora tengo la estampita en... En mi cuarto. En realidad no por el hecho de... De que yo sea católico. Sino por el hecho de... De la intención de que tuvo esta persona. O sea... Esa... Esas ganas de levantarme. En ese momento tan difícil. Es más... Hasta ahora... Recuerdo ese momento. Y... Me salen lágrimas. O sea... Recuerdo ese momento. Y... Para mí fue... Una subida. En ese momento tan difícil que yo tuve. Eh... Comencé a luchar. Me hice... Muchísimas pruebas. Me fui a California. Me hice la prueba de polígrafo. Me hice la prueba de antidoping de pelo. O sea... Tenía... Yo tenía que pelear por... Por mi inocencia. No tenía que buscarlo más fácil. Creo que fueron los mejores juegos de Perú en... En... En la historia. Los Panamericanos. Por la cantidad de medalla. Pero fueron los peores. Porque encontraste dos... Dos analíticos adversos con sustancias... Eh... Complicadas. La repercusión mediática que tuvimos después de... De ese... De ese... De ese evento de analíticos adversos en Toronto. Fue crucial para que la política se interviniera. Lamentable. Lamentable lo que ha pasado con Mauricio Fiol. Ya se ha confirmado esta noticia por anabólicos. Ha sido el resultado del control antidopaje. Lamentablemente resultó positivo ante... Con el antidoping. Lamento, sí. Mucho creo que es un tema... Eh... Que haya salido un muchacho... Eh... Que había ganado medalla de plata... Por no haber pasado el examen antidoping. Y eso sí nos avergüenza. El comentario que más me afectó... Fue el del Presidente Ollantumala. Quien comentó... Uno... Conociendo mi carrera. Dos... Totalmente desinformado. Tres... Y me afectó tanto porque... Como un Presidente de la República puede... O sea... Comentar sin siquiera... Leer un poco. Sin... Mandar un comentario... Como si fuera cualquier cosa. O sea... Sin importarle... A quien afecta. La prensa nacional... Es completamente ignorante... En el tema antidopaje. Creo que... Eso es algo que tenemos que cambiar... Y es un reto país. El deporte... Es más que fútbol... Y las medallas están... En otros deportes... Y no en fútbol. En ese momento... No... Había una comisión antidopaje... Pero no tenía ningún integrante. Entonces... Nadie estaba realmente... Enterado de los... De cómo... De cómo hacer un proceso... De... Un proceso de estos... En Perú. Toronto fue... El detonante... Político... Para que la comisión nacional... Exista... Y tenga financiamiento. Aunque suene extraño... Gracias a Mauricio y a Gladys Tejeda... Es que tenemos una comisión nacional... Hoy día. Bueno... En el momento de la... De la conferencia en Toronto... En realidad... A mí me... No me obligaron... A mí me dijeron... Que el... El comité olímpico... Iba a mandar una... Un comunicado... Y obviamente yo le dije... Que no. Que yo tenía que salir a hablar... Y yo era inocente... Y yo tenía que dar la cara. Yo tenía que sentarme... Y afrontar... Lo que yo consideraba una injusticia... Pero... Me correspondía. Me dieron 30 minutos para hablar. Es como que a ti te dían 30 minutos para hablar... Para decir que tu vida se destruyó. En ese momento... Fue lo que yo sentí... Asesorándome con el comité olímpico peruano... Para el... Para lo que vamos a hacer... En lo que va en adelante... Y pido... Y agradezco... Su... Su comprensión... Y me... Y hasta luego... Dije lo que podía decir... Me paré y me fui. Mauricio es un chico que... Siempre ha vivido en el agua... Y el agua es parte de su vida. Entonces creo que... Lo peor que le pudieron hacer a él... Es sacarlo de su medio... Que es el agua. Luego de varios meses... Hice la travesía doble laia... Y esta... Esa travesía en realidad... Fue un reto que me puse... Fueron 45 kilómetros... De los cuales nadé... Y lo hice con una motivación... También muy grande... Que era nadar... Por los niños... Que son víctimas de trata de personas... Para promover... Y que la gente se entere... De esta causa. Yo me siento súper orgullosa de Mauricio... De ser... Su entrenadora... De ser su amiga... De ser su tía... Su mamá... De todo... Mauricio va a seguir dando... Muchos orgullos... No solo a mí... Sino al Perú. No puedes ir en contra... De la intención... Y de las ganas... Que tiene un deportista... Y menos en Mauricio... Que es tan vehemente... Y él no va a parar... Hasta que... La verdad salga... Digo... Muchos niños... Estoy súper orgulloso... Porque... O sea... Siempre lo he visto... Como que es un ejemplo... O sea... No solamente para la familia... Sino para... Muchos niños. En realidad hoy en día tengo un objetivo y lo tengo claro y el que se ponga en mi camino va a tener que chocar conmigo porque yo no me voy a parar si me voy a mas Gracias por ver el video.